Más que van a meter En un modo realista, ¿no? Que ni se ve si tú has matado o no has matado No se ve nada ¿En dónde tienes? ¿Tú dices? Coño, por ahí hay un tipo aquí Me está mareando Mira lo que les hice en la ejecutación Apuñalada por atrás Tenemos un radar personal listo ¡Queda un minuto! Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Yo, yo lo bate ya A lo último lo metí así Te quiero volver a hacer ¿Están dispuestos a morir por su misión? Que así sea Que buena, loco Por campero ¡Están dispuestos a morir por su misión! ¡Esperan! ¡Perdemos, A! ¡El enemigo conserva todos los objetivos! ¡Estamos perdiendo el combate! ¡Estamos perdiendo el combate! ¡Tenemos alfa! ¡No, no, no! ¡Enemigos en la zona! ¡Atención! UAV sin combustible. ¡Volvemos para repostar! ¡Estamos en bravo! ¡Esperad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hoy nos han machacado! ¡Ya habrá! ¡Perdad personal enemigo activado! ¡Chequea que los que... ¡Y en P! ¡Yo lo voy a matar! ¡Yo voy para allá ahora mismo! ¡En la competa voy! ¡Y en P! ¡Allí! ¡Allí! ¡Tenemos en esto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no es a eso, no es a eso! ¡Coloco una carga! ¡Vamos para ver que hay un IMP en B! ¡Diablo! ¿Y con qué fue que me... ¡Coloco en la carga! ¡Cambiando a caer! ¡No se espalan! ¡A aturdidora va! ¡Esta carabina tan fuerte! ¡En la zona! ¡Enemigo en los lance misiles! ¡El enemigo está a medio camino! ¡Poneos las pilas! ¡Contacto! ¡Se han disparado! ¡Oh, vea la espera! ¡Oh, me da! ¡Cuartel general activo! ¡Están tomando el cuartel general! ¡Mogemos! ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Mucho cuidado! ¿Qué pasó? ¡El enemigo ha tomado el cuartel general! ¡Casi se lo cargato! ¡Enemigos en la zona! ¡Contacto! ¡Enemigo en el puente! ¡No se pierde! ¡Saluda de mi parte al barque! ¡A aturdidora! ¡Recargando! ¡Atención! ¡La bomba de personal enemigo activado! ¡Menuda leche! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. Delta asegurado. ¡Sabía que te encontraría! UAV aliado en posición. ¡Entra, cabrón! ¡La acción es tan bacalísima de este juego y te lo... Mato al de atrás. Mato al de atrás y no le mato a él. Enemigos en la zona. ¡Oh! ¡Mira cómo se hace, eh! ¡Joder, contacto! El enemigo tiene dos objetivos. ¡Recuperadlos! ¡Os necesitamos un plan! ¡Se están imponiendo! ¡Asegurando, Charlie! ¡Blanco detectado! ¡Blanco detectado! ¡Enemigos en la cafetería! ¡U.A.V. enemigo en línea! ¡A.V.! 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 ¡Recargando! ¡Peligro cercano! ¡Asegurando C! ¡Torreta sentinela enemiga antiga! ¡Contacto! ¡Estamos imponiendo un arma del enemigo! ¡Seguida sí! ¡Estamos imponiendo un ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Tenemos Delta! ¡Atención! ¡Radar personal enemigo activado! A mí hay uno que me dispara. A ver si no sé dónde es que me da. ¡A.V.! ¡Pero yo tengo un edificio! ¡Ay, mirálo allá! ¡Es que altísimo el edificio! ¡A.V.! 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 ¡Mi cambio en la puta! ¡A.V.! ¡A.V.! ¡Ya sé qué edificio es! ¡Ya! ¡A.V.! 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 ¡A.V. 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 ¡Era mi hermano! ¡Qué fran... ¡Vamos, mi hermano! ¡Tengo que llevar todo con el franco de ahí! ¡Te cubro! Paquete de ayuda listo ¡Tip! ¡Tip! ¡Atención! ¡Ataque aéreo de la sensación aliado en camino! ¡UAV aliado en camino! Se acabó la partida ahí mismo No, no Sí, fue una cosa Él colocó la bomba allá Mira, había uno ahí Muerto Por sacar la cabecita No, me ha quedado uno ya 30 segundos Se nos acaba el tiempo O con el frente fue que pasó Oh, como lo maté a Nolkin, se queda Creo que te digo, me he dicho Esto se practicao Deja que juguemos partidas solitarias Yo sé que estaba ahí, mire Sí, dime yo, ¿cuántas te viene? Recibido Falcon 3-0 en ruta para cobertura con radar personal Yo, yo lo maté ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Que son dispuestos a morir por su misión Que así sea Que buena, loca Por campero Hemos tomado delta UAV aliado encima Comenzamos el barrido Correta con escudo aliada desplegado Asegurando eco Estamos en alfa Esperad Angélica, amigo Nuestro Ese es el crucero enemigo Correta con escudo lista para... Asegurando fe UAV aliado encima Comenzamos Gracias.